hola mis amigos aquí estamos haciendo un nuevo santuario pero para eso tenemos que hablar con aquel hombre que está allá como lo ven estamos en la aldea tele aquí no están los niños corriendo estos entonces vamos a hablar con este señor que nos dice la aldea tele está exactamente aquí ok aquí y tenemos que ir al santuario va a estar acá pero este señor lo va a dar la misión suscríbase en el like y compartan aunque vamos a ver la misión que nos dan y es un viajero en la aldea no hay absolutamente nada que verás para que te voy a mentir aún así espero que disfrutes de tu estancia no hay nada bueno lo mejor estoy exagerando en realidad así que algo que tenemos que ver es ninguna aldea en pintor de día ok y aquí hacia el norte se encuentra el monte el neyro un telinario le hicimos el monte lineiro y se pone que en algún punto de él se encuentra fuentes de la sabiduría o cuanto la princesa hirulia especialmente a ella para llevar a cabo ciertas ceremonias de la familia al tuviera algún tesoro guardado menos de pie estoy yo ok y entonces está tratando está hablando ahí que aunque vamos a ir desde el tesoro de la fuente entonces primeramente vamos a ir aquí para volar de aquí más rápido y vamos a ver a ver si y dice que puede haber un tesoro ahí en la fuente de sabiduría y vamos a ir ahí vamos a hacer el santuario vamos a desbloquear mejor el mejor dicho el dragón como quiero inventarlo que tienen que estar allá vamos para allá entonces vamos a ver si encontramos este dragón para desbloquearlo porque si no lo desbloquean nunca van a agarrar cuernos no están más garras ni dientes y nunca van a tener nada tienen que buscarlo primeramente para para que este dragón ande volando y ustedes puedan sacar el tesoro de él como dinero del cuerno el cuerno es el que mata creo que 300 ruedas y pero ya no estamos congelando entonces vamos a usar esta la túnica del horno y que tienen que ir allá a los horneos para comprar esta túnica y como ven ahí me está marcando ya el santuario pero está bien arriba este santuario o sea que no es fácil llegar porque hay mucho hielo ahí y hay que desbloquear este pero vamos a desbloquear el como dijimos el dragón porque el dragón es muy importante desbloquearlo para agarrar el santuario también y también no sólo para eso para tener que cuernos ahí está el dragón miren como lo ven allá está no sólo para eso pueden agarrar también con el dragón mucho dinero ya que pueden agarrar en las partes de ellos se venden muy bien entonces pero si no ustedes nunca lo desbloquean pues nunca van a ver este dragón volando nunca van a agarrar parte del también después por eso que hay que desbloquearlo y así lo bueno es que los otros dragones como el de fuego el de electricidad esto no necesitan desbloquearse pues ellos sólo salen pero éste sí no sé por qué me pusieron que desbloquearse vamos a ir volando más arriba porque si está alto aquí no y todavía está el dragón miren lo pueden ver allá a como como las cosas era y les va a decir que es como que ganan no tienen su poder tan como le dicen y está ya está infectado la palabra es adecuada y llegamos ya casi y este gran dragón para llegar aquí no es tan fácil como ven hay que pasar por todo esto es que la cola está allá abajo casi se ya la tenemos pero tenemos que ir a la fuente exactamente donde está la cabeza del dragón que tenemos que ir a la fuente del dragón que tenemos que destruir se los tienen unos ojos el dragón que tenemos que destruir se los así listos ojos pues el dragón se libera de 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 esta de esta de esta de esta de esta que la fuente está aquí rectamente que está en la fuente cita miren y estar adiós está tenemos que disparar aunque hay algo no pero lo voy a hablar primero a ver qué nos dice como 20 afectado el dragón está afectado y le dice eres escucha mi voz esto es un logro que hayas conseguido llegar a esta fuente y de que ha superado el desafío de los santuarios recibidos del valor y este este es nada de este espíritu azul que recibe en la nairo de guardián en la fuente de la sabiduría desde tiempos remotos especiales de dios ha velado por los espíritus que vuelvan esta tierra que prueben tierras sin embargo ahora están corrompidos por el poder marino que surgió de ganas por rompido tú que ha recibido el orden del valor se libera el gran espíritu naida el mal que lo corrompo muestran hasta dónde ha llegado a tu poder entonces lo que vamos a hacer ahorita es dispararle me cruzó esa ok ya le tiramos ahora nos vamos porque tenemos que abrirle los otros ojos ahorita solo le abrimos un ojito un ojito le matamos un ojito que vamos para allá porque vamos a ver a ver si le abrimos le pegamos a otro ojo para que vaya cada ojo que vas destapando pues no tenemos que ir a este no aquí está uno va muy rápido no se le pegue vamos a ver no se le ve ningún ojo ahorita no está tan fácil pegarle como se ve pero vamos a ver si le pegamos a uno por lo menos acá no le pegamos no creo que lo hayamos pegado ahorita que viene vamos a ver si lo agarramos aquí cerca ok ok le pegamos a otro ya ahorita este va a ir para allá vamos a seguirlo vamos a ver si le pegamos a este si le pegamos pero no estaba abierto creo tiene que estar viéndote a ti el ojo para para poder abrirlo si no le pegas por detrás no nos sirve le pedía y no se le abrió ok pero ahorita ya vemos que ya abrimos dos más este que vamos a abrir aquí que ojalá que me vean uy no le pegué ok y ahí está ya le pegamos a otro cuántos quedan uno creo uno más y lo abrimos y terminamos esto dónde está dónde está dónde está o allá están vamos a esperar que venga porque ese es bueno o va bajando es lo que pasa yo creo que eso uno más me falta y ya o ahí anda entonces solo este creo que falta no llegó hoy si va a llegar aquí está cerquita vamos a ver si lo ok ahorita si lo acabamos es que se mueve mucho y la flecha no alcanza mucho en el largo no está muy muy largo para tirar entonces ya se liberó el dragón miren quedó azul medio azul un azul medio en berriusco claro en azul claro podríamos decir celeste entonces el montenario ya es libre de ese influjo maligno que ya está libre ahora dispara en aida para romper el vínculo que lo une a esta tierra y completar la ceremonia ok miren como ya ven ya lo hicimos ya está libre de hoy sólo el dispararle se le dispara a donde quieras tú porque la primera dispara donde quieras que le pegues te va a dar una escama fuente de sabiduría fuente de sabiduría aqui ok vamos a dejar el video aquí ya está solo dispararle agarrar la escama y se la ponen aquí en el agua la diosa y le va al santuario ok muy facilito entonces nos vamos a a quedar aquí vamos a hacer una guía de santuario y vamos a hacer santuario después entonces hasta pronto se escriban si le den like y nos vemos ¡Gracias!